Bien, 19.41 en todo el territorio nacional, seguimos aquí en Continental. Tenemos una comunicación telefónica, tenemos una nota con alguien que está viviendo momentos realmente inolvidables en su carrera, que está comenzando ahora de manera profesional en la primera división. Hablamos de Tomás Moscheon, hombre oriundo de Coronda, que debutó con la camiseta número 4 de Colón, el gigante de Arroyito. Y lo tenemos en comunicación. Tomás, ¿cómo estás? Diego Bolaño, te saluda de Continental. Hola, ¿cómo vas? Bueno, Tomás, como decía en el prólogo, me parece que momentos inolvidables estás viviendo, ¿no? Con esto que te está tocando pasar. Sí, la verdad que es muy lindo todo. Y bueno, sí, como decís vos, inolvidables. Bien, contame las sensaciones del debut. ¿Te imaginaste cuando ibas al banco y cómo se estaba dando el partido, que ibas a poder tener algunos minutos entrando allí, nada más ni nada menos que en un estadio en el cual era, bueno, una fiesta en las tribunas, fue un ambiente bastante caliente. ¿Por qué Central venía motivado por el triunfo en la Copa Argentina ante Ñuls? Sí, no, la cancha estaba que explotaba. Y bueno, yo no, en ningún momento me iba a esperar a entrar. Pero bueno, me tocó y por suerte estuve muy tranquilo a la hora y bueno, contento por eso. Bien, tuviste un buen debut, no sé cuál sería tu autocrítica, pero nosotros que estuvimos allí en la cancha, transmitiendo el partido, vimos cómo ingresaste y te metiste rápidamente en el ritmo del encuentro, en un medio campo que estaba bastante combativo, en frente Ortigosa, el Colo Gil. Bueno, lo ayudaste a Frisler en la recuperación. ¿Cómo te sentiste vos al minuto de entrar a la cancha? Sí, no, para mí fue todo muy rápido, ¿no? Toqué ahí parece que más tiempo, porque me pasó, vos ves los partidos, y los últimos 15 minutos pasan lento, pero para mí me pasó muy rápido. Y tuve la oportunidad de tocar cuatro pelotas nomás, así que me toqué mucho. Bueno, sí, pero recuperaste, recuperaste en el medio campo. Hubo una importante que generó un ataque de Colón. Sí, sí, sí. Tomás, contame un poquito de vos, vos sos de Coronda, tengo entendido que antes vivías aquí en Santa Fe, después ahora este año vas y venís cada vez que vas a entrenar. Sí, sí, yo siempre fui y vine, nada más que el año pasado para terminar la escuela estuve viviendo ahí. Así que, bueno. ¿Qué te dicen los experimentados en el plantel que tenés muchos y más en tu puesto? Bueno, estamos hablando de Mariano González, el mismo Matías Frisler, Zucculini. ¿Qué te dicen en cuanto al puesto y a esta carrera que estás comenzando? Sí, la verdad que muy bien, te apoyan. Te apoyan mucho, te dan tranquilidad a la hora de jugar. Así que es muy bueno para mí tener la tranquilidad que me dan para poder jugar. Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Mauricio. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿cómo estás? Tomás, ¿y qué te pide Eduardo Domínguez? Ya que apostó por vos, ha confiado en este chico joven, que la verdad que según Eduardo Domínguez ha dado su fruto. Y bueno, ¿qué te ha pedido el día domingo, principalmente en el segundo tiempo, cuando se venía a central? No, me pidió que juegue como yo sé, ahí en el medio, me dijo que esté tranquilo, que era gente nomás. Y bueno, lo que venimos haciendo es el entrenamiento, los movimientos y eso. ¿Jugaste en algún otro puesto además de volante? Sí, cuando arranqué en Colón era 9, y bueno, después fue bajando hasta que 5, y por ahí jugué en otras, de 8 también. ¿Jugaste también de volante ofensivo, me imagino? Sí, me dijiste de 8, de enganche también, me parece, en reserva. No, de enganche no, es más 5, ahí más parado. Pero puedo jugar de 8 también, ahí en mi interior derecho. Es decir que si jugaste de 9, te gusta el arco, te gusta pegarle al arco y todo. Sí, sí, era más chico allá, y cuando recién arrancaba era. Así que, ya me olvidé un poquito. Ahora estás un poquito, claro, estás un poquito más alejado del arco ahora, cuesta llegar un poco más. Sí, bueno. Sí, ahora estoy más retrasado. Tomás, ¿puede ser que me hayan dicho en la producción que te estabas pasando por la barbería en este momento? ¿Cómo? ¿Por la barbería, haciendo el corte de pelo, puede ser? Sí, sí, me estaba cortando un amigo. Pero, ah, ¿es casero o no es que estás en una peluquería? No, más o menos, porque estás haciendo el curso, así que... Ah, mirá. Porque además, corta bien, así que... Estás como modelo, puede ser. No, no, es demasiado falto, un corte, así que... Bueno, te vamos a ver entonces con Nuevo Look en el Briadier López el próximo sábado. ¿Cómo? Que te vamos a ver con Nuevo Look, digo, el sábado contra estudiantes. Sí, me cortó un poquito, no, tampoco que... Claro, espero estar. Bien, Tomás. Bueno, a ver, tenemos una consulta más acá de Matías, quien cubre día a día el panorama de Colón. Matías. Buenas tardes, Tomás. Te saludamos acá en Continental nuevamente. Sabes que estás circulando en medios de colegas una foto en la cual se te ve justamente en el festejo del gol de Lucas Salario, el gol que depositó otra vez a Colón en Primera División. ¿Tenés algún recuerdo de ese día? ¿Qué sensaciones de ese momento y más ahora que ya pudiste ingresar en la Primera División? ¿Me escuchás? ¿Cómo? No te escuché, sino parte que me había cortado un poquito. No sé hasta qué parte escuchaste. Yo te decía de que salió una foto justamente en la cual vos aparecés en el festejo del gol que hace Alario y esto que depositaba Colón nuevamente en Primera División. ¿Tenés algún recuerdo de ese día, sensaciones luego de haber debutado en Primera? Sí, sí, me acuerdo de ese día. Que le agaché con la locura y Colón se estaba por ahí al descenso y justo apareció el gol de Alario y bueno, le fueron a festejar todo. Me acuerdo que la cancha entraban todas las personas y la verdad que fue un momento muy lindo. Perdón, la última de mi parte. Lo vi a Domínguez muy, por así decirlo, efusivo a la hora de darte las últimas indicaciones antes de entrar y por ahí se lo ve a Zuculini cuando sale que te da un abrazo bastante emotivo, ¿no? Por así decirlo. ¿Llegaste a recibir alguna palabra de él? Disculpame, se cortó todo y no, se escuché todo rápido. No, te decía que al momento de ingresar... ¿Me escuchan ahí? Sí, 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 perfecto. A la hora de ingresar, Domínguez te da varias indicaciones y bueno, cuando estás por entrar, justamente por Zuculini, veo que te da un abrazo bastante enérgico. ¿Llegaste a escuchar alguna palabra de él? Sí, la verdad que bueno, entrar así a la cancha fue un momento muy lindo, parte que me apoyan mis compañeros, me deja mucha tranquilidad y mucha más confianza a la hora de estar en la cancha. Bien, Tomás, ya agradeciéndote el momento que nos brindás y charlar un poquito con vos, ¿qué jugador tenés en tu puesto? ¿Qué referente tenés que mirás, ya sea en cualquier fútbol, no solo nacional, sino también internacional? ¿A qué jugador mirás? Sí, a mí me gustan mucho Barrios, del de Boca, me gusta Sergio Busquets, Rakiti también, un poco de eso. Bien, Barrios tal vez un jugador más físico, más aguerrido, bueno y Busquets obviamente un lírico, ¿no? Sí. Bien, bueno Tomás, muchísimas gracias por el contacto, esperamos que sigas con tu carrera de la mejor manera, que sigan los éxitos y seguramente te molestaremos más adelante. Dale, dale, muchas gracias. Muy bien, pasaba Tomás Mochión, el volante rojinegro, que debutó el pasado fin de semana.